Buenos días, mis. Buenos días, chicos, buenos días. Hola, hola, buenos días. Hola, mis. Vamos ahorita andando con álgebras chiquitos. Buenos días, mis. ¿Qué es, Luis? ¿Me quedas, Luis? Adivin. ¿Qué cosa, mi amor? ¿A quién es Luis? Por favor, conéctese. Usted se puede proyectar desde otro dispositivo. Yo por ese lado no me. Bueno, bien, enredo a mí. Sí, sí, no hay problema. Siempre renombre su. Su taller de álgebra. Sí, vamos a hacer álgebra. Vamos a ver. Buenos días, qué bueno. Están conectados. Buenos días. Buenos días. Si el profesor lo deja cinco minutitos, no es para que te vaya. Buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es Carmen Rodríguez? Está con cámara apagada. Es Jamie Alvillo. Ah, Jamie. No, no, cinco minutos. Denicita que está bailando, Denicita que baila, Denicita. Jugando con quién es que juega, Denicita. Con Joseph. Ya lo vi a Joseph. Qué bonito ellos, ¿no? Sí, mi otro nombre es Pilar. Ah, sí, mi otro nombre es Pilar, pero yo utilizo Sara. Las mamitas me dicen Pilar, pero no sé. Sí, no. Sara Pilar Gavilán. No, Sara Del. Ahí hay un artículo de conexión. ¿Cuándo, mis amores? A ver, vamos a iniciar la clase de álgebra. Previo a esto voy a tomarle la asistencia. Habemos 34, 35 personitas en sala. En este momento que voy a tomar asistencia, ya no voy a pedir el ingreso. Porque, mire, ya son 11 y 32. Les he dado el tiempo suficiente para que ingresen. El profesor que tuvieron en la hora anterior también parece ser que lo han dejado libre. Si ya hay tantos amiguitos conectados, es porque el tiempo ha sido el suficiente. A ver, mire. Pregunto, ya Jamie, si están. Está Andrés. Ya, Mixael. No está Mixael. Atraso. Ahí está que me espera en sala de espera. Ya estamos tardecitos. Natalia. No sé si la voy a ingresar. Ya, Emily. También había Emily. Voy a hacerlo entrar al amiguito. Miguel. Tiene el atraso. Tiene el atraso. Rápido. Ya. Alanis. Presente, Miss. Samantha. Presente, Miss. Joseph. Presente, Miss. Romina, si la vi. Romina. Presente, Miss. Gerald. Kiara. 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 Está Kiara, ¿cierto? Yo no la nombré a Kiara. ¿Está Kiara? Kiara. No está. No está. Mira, yo la había puesto. Kiara. Y si estoy. Y si estoy, dice. Ya, mi amor. Ya te iba a poner el atraso. Soy otra persona. Sí, pero siento mi solo joya. No, recién entraste. Danan. Bárbara. Sí, sí, sí. Presente, Miss. Ya, ahí están. Denise. Presente, Miss. Camila. Presente, Miss. Pregunto, ¿está Kiara? Sí fue Kiara la que contestó. Aquí yo la veo. Ya no está Kiara ya. Sí, Miss. Sí, Miss está. Sí está, ya. A ver, continuemos, chicos, con asistencia. No nos retrasemos. Este, ya a ver. Ya acá. Camila, Camila, Camila. Presente, Miss. Ya. Eric. Presente. Miguel. Presente, Miss. Vladimir. Presente, Miss. Leticia. Presente, Miss. Miguel Enrique. Presente, Miss. Presente, Miss. Isabela Pinto. Ya, Isabelita. Andreina. Presente, Miss. Madeleine. Presente, Miss. Daniel. Presente, Miss. Presente. Ya, mi hijito. Reinaldo. Yankee, mija. Y mucho güey juguera. Ay, esta chica me dice todo el quicho ya mismo. Adrián. Presente, Miss. Ya. Este, Isaías. Presente. Ya, ok. Déjame subirle un poquitín más el Excel para seguirle. Sí, todo. Miss, puedo ir. Me puedo poner la cámara un ratito que voy a ver el taller. Ya, un ratito y regrese enseguida. Valentina. Presente. Y a Isaías también. Isaías. Presente. Ya. Derian. Presente, Miss. Christopher. Presente, Miss. Buenos días. Y a Pamela. Presente, Miss. Este, José. Presente, Miss. Estamos completos todos. No, no estamos completos todos. Este, Pedro. Ya contestó Pedro. Darla. Si la voy a darla por ahí. Darla. Presente, Miss. Ya, perfecto, mi amorcito. David. 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 Mis está. ¿Y Raúl? Sí, para la clase de Raúl. Yo no le he puesto esa, esa nota. Sí, yo hablé con la mamá. Están sin internet. Ya le voy a corregir. Pueden corregir a los locos y no se dan cuenta. Ok, chicos. Muy bien. He tomado la asistencia ya. Entonces, a ver, mis amores. Les voy a indicar el día de hoy, que quede grabadito. Voy a presentarles la plataforma de LiveWorship. Ya están asignadas las tareas en la plataforma, pero ya saben, ¿en qué momento la va a hacer? En la tarde. En la tarde. A ver, mis amores. El día de hoy. El día de hoy. Silencio. Miren, cálmense. El día de hoy les he asignado esta actividad que está aquí, que son operaciones de suma, ¿sí? Son operaciones de suma y esto va a estar calificado como nota de insumo 3 en álgebra. Sí, esta es nota de insumo 3, es un LiveWorship que no está en la diapositiva, está en el cuaderno virtual, solamente colocada en el cuaderno virtual, para que ingrese. En el modo sí está, en el modo sí está. Entonces, hoy usted puede hacer esta tarea de aquí, que es insumo 3, que son unas sumas. También está colocada esta actividad 36, que es de lengua y literatura, que son sobre los pronombres que trabajamos. Y también ya está asignado geometría, que son sobre los paralelogramos. No olvidar que el día lunes, no olvidar, por favor, que el día lunes se les asignó este razonamiento lógico, que era sobre el conteo de figuras. Y también se les hizo DHI, desarrollo humano integral, también tienen sobre las, sobre las, sobre las, los estímulos. Entonces, usted por el momento tiene 5 LiveWorship puestos en la plataforma. Para hoy tiene 3 a realizar. ¿Estamos claros? Sí, pero eso es lo que decimos, eso de los amigos, y eso, eso ya lo dicen DHI. ¿Qué cosa? Miren, el caso de la, que la, que la, la materi, la asignación que envió la primera y la segunda. Esa, esa ya la hice. Ah, les estoy recordando, mi amor, cuáles son los LiveWorship colocados hasta ahora en esta semana. Sí, estoy hablando razonamiento y DHI, eso está desde el día lunes. Bueno, chicos, entonces, para que estén pendientes, que hoy tienen que ingresar a la plataforma y hacer 3 LiveWorship. Uno de álgebra, que es insumo 3. Uno de lengua, que es sobre los pronombres. Y el otro de geometría, ya. Otra, otra, otra cosita que también les quiero recordar es lo siguiente. Este, yo en la, en el, en matemáticas, en álgebra, les coloqué dos talleres fotocopiales. Hay uno que está donde dice insumo 2, que es el que le estoy mostrando. Este taller fotocopiable de insumo 2, usted no lo va a trabajar conmigo. Porque, ¿qué dice acá arriba? Tarea, área, área, y las tareas no las trabaja conmigo. Las tareas que trabajamos solito. Exacto. Entonces, usted ha tenido, mira, usted ha tenido lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Usted ha tenido 5 días donde usted ya puede ingresar, tomar su taller fotocopiable, realizar las operaciones. Son unas operaciones de suma y de resta. Usted hace la operación aquí mismo y una vez que encuentra la respuesta, la une con su respectivo resultado. Una vez que usted hace este taller, usted lo sube. Recuerde, ese no lo va a hacer conmigo. Porque ayer me preguntaba una mamita, Miji, ¿cuándo hace el otro taller de álgebra? Ese taller, como bien dice, tarea. Eso usted no lo hace conmigo. Usted lo hace solito. ¿Estamos claros? Y ya lo puede subir. Ya ese, si usted ya lo hace hoy, ya hoy mismo lo sube. Ok, mis amores. Entonces, recordarles, proyecto escolar, me imagino que ya se está poniendo a ver el desayuno nutritivo. Por ahí, si es que ya lo subió, lo felicito. Si no, no se olvide. Mire que ya mañana está un viernes. Ya, déjame publicarles, mire, vea. No me envíen nada por WhatsApp, que yo por WhatsApp no puedo calificar. Todo se califica en la plataforma del modo. Sin embargo, hay amiguitos que a veces les gusta mostrar sus detallitos. Y ya voy a mostrar mi WhatsApp antes de irme a Álgebra. ¿Quién fue que me envió para buscarlo rápido? Yo, mis. ¿Yo quién? ¿Quién es yo? Cristo. Ya, vea. No, no, no. Ahorita por WhatsApp. Lo voy a abrir nomás. Eso no quiere decir que no lo hayas subido a la plataforma. Tienen que subir a la plataforma porque, como yo le digo, yo no puedo revisar nada por WhatsApp. Mire, vamos a ver. Aquí Christopher ya desayunó. Mira, ve. Vamos a ampliar la foto. Se amplía, se amplía. Aquí está Christopher con la licuadora. Mira, aquí está la tostada. Está el quesito, el lácteo que está utilizando. Aquí se lo ve a Christopher. ¿Qué licuaste? ¿Es banana? Sí. Ya me imaginaba, banana con leche. Mira, vea, está consumiendo potasio, que eso es muy bueno. Y aquí está ya degustando el batido junto con la mamá, porque esa es la idea, de que se compartan las cosas. Proyecto escolar, tenemos los aliados estratégicos. Ahí Christopher nos mostró su aliada estratégica, que es su mamá. Que lo estaba supervisando, y al final, el compartir. Dime, Isabela. Yo hice una colada con... ¡Qué buenito! ¡Qué buenito! Una coladita, muy bien. Mira, ve, nunca se me va a comer. Una colada de leche, la que no tienes. Y es que en la colada, al poner las maicenas, estás utilizando los cereales. A mí me encanta la... A mí me encanta la colada de leche, y la colada de leche no lleva tanto azúcar. Así es, bueno, ya. Mira, yo hice una solada. Ya, bueno, chicos. Sigan subiendo sus actividades, eso es bonito cuando usted comparte. Créeme que a mí me da una alegría ver cómo usted es juicioso y sube las cosas a tiempo. Ahora, con ese juicio que lo caracteriza, vamos a hacer nuestro taller sincronico. ¡Taller de álgebra! Se llama taller sincrónico porque lo hace en clase conmigo. Muy bien. Ayer ya hicimos este problema, ¿verdad? ¡Sí! Lo hizo Andreina. Ya, lo hizo Andreina. Pregunto, ¿desarrolló estas operaciones? No. No lo desarrollamos. Yo lo tengo que desarrollar. Ok, voy a pedir que, por favor, ya apague el micrófono. Ya escuché, hablamos un ratito, nos desestresamos la lengüita un ratito. Voy a pedir que levante la manito a aquellas personitas que quieran colaborar haciendo estas sumas. A ver, veo, veo, veo participantes. Voy a elegir, a ver. Déjame buscar a alguien que casi no participe. A ver, vamos. A ver, yo no he participado en nada. ¿Quién es esa, Madeleine? Yo no he participado en nada. A ver, a Lani, vamos a ponerle a Lani. Sí, yo no he participado. Ah, yo pensé que yo no quería participar. Isabela. Ya, Isabela, vamos a ponerle a este Isabela, este de aquí. No, yo no he participado. Isabela. Y Derian. A ver, este es de Derian, ya. Ok. Mientras a Lani, Isabela y Derian están trabajando en la pizarra virtual, ¿qué están haciendo ustedes? Haciendo en nuestro taller. Ah, muy bien. Haciendo en su taller. No copiando del pizarrón. Haciendo en su taller. Vamos, trabaja en su taller y los tres amiguitos colocan las respectivas respuestas. Mija, nosotros se ponemos por... Junior, ¿a dónde te vas, Junior? Se fue, Junior. Preguntando. Sí, lo peor es que se fue brincando. Mamita de Junior, por favor, dígale qué se siente. ¿Qué se siente? ¿A dónde se fue, Junior? No se puede mover de la silla y todavía se va ahí todo rondo. Póngase a hacer las operaciones. Ya, Alani, recuerda que se suma de derecha a izquierda. Yo te aconsejo que vayas escribiendo número por número, Alani. Es que decían esto, decían esto a 100. Ya. Eso, así como Darian, mira, uno por uno. Así Darian, estoy utilizando el lapicito con el dedito en el celular, no hay problema. Pero ya sabe, siempre se comienza por las unidades y se sigue unidades, decenas, centenas, unidad de mil, decenas de mil y centenas de mil. Nosotros vamos a trabajar solamente sumas y restas hasta decenas de mil, hasta centenas de mil, seis cifras nomás. Ayer estuvimos practicando con dos sumandos, hoy estamos teniendo tres sumandos. Gracias. 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 Bien, gris. Esto, muy bien los amiguitos que están colocando. Como son sumas con agrupación. Se llaman sumas con agrupación porque cuando usted hace la suma vertical te quedan unas decenas o unas centenas. entonces eso se suma a la siguiente cantidad, entonces muy bien los amiguitos que están colocando ese numerito de lo que van llevando en la parte de arriba si por mi lado no hay problema que usted haga, igual si usted aprende a llevar las cuentas en la cabecita también sería fantástico, porque recuerde que a su edad es bueno que vayan desarrollando el cálculo mental muy bien, vamos revisando la suma de Derian que ya la tiene terminada voy a darles un tiempito porque quiero escuchar que me ayuden a hacer la suma de manera oral, si? si, yo ya termino la primera pero no puede ser respuesta así es yo puedo ayudar a Alani no, no, déjala que Alani es su tiempo de trabajo de Alani ya, ya va a escribir la respuesta a ver yo participo ajá si, hay que dar espacio a cada uno de los amiguitos ya, Isabelita también ya le faltó en la última pregunta de la página yo puedo participar ya vamos a ver ya vamos a ver porque si quisiera que participen otros amiguitos que no, 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 no no me trabajan mucho entonces si quiero también darles espacio a ellos Reynaldo también participó ya este muy bien Alani las ubicaciones Alani ya pueden no me dejó y se puso la respuesta y ahora anda uno por uno mira como está haciendo Derian y como hace Isabel ellos van uno por uno y así está se aseguran así está se aseguran de escribir unidad con unidad decenas con decenas centenas con centenas muy bien vamos sumando la de Derian quiero escucharlos chicos dos más tres cinco 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 más siete cinco más siete doce 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 con el dos y lleva uno muy bien por eso siempre lo que usted lleva hay que ponerlo sumarlo inmediatamente pero no olvidarlo ocho más uno que lleva ocho más uno no dije ocho más uno es nueve ocho más uno es nueve más nueve dieciocho 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 más tres veintiuno veintiuno muy bien escribe el uno y lleva dos dos más dos cuatro cuatro más siete once once más tres catorce catorce aquí hay un error mire aquí hay un error entonces que debería haber sido cuatro en vez de tres once más tres siempre aprendan conmigo que cuando usted tiene un número llevando súmelo primerito para no olvidarse es cuatro ¿verdad? ok ya tenemos catorce llevo uno uno más siete ocho ocho más siete quince quince muy bien pongo el cinco y llevo uno muy bien Misael me estás ayudando bastante con el cálculo oral llevo uno uno más dos tres tres más seis nueve nueve muy bien no llevo nada nueve más tres es igual a doce doce más seis dieciocho dieciocho muy bien aquí solamente un pequeño error en lugar de tres cuatro por favor corrija por eso le digo la pizarra es para confirmar su respuesta no lo que no siempre lo que los amiguitos colocan ya es revise si usted le salió la respuesta ahora sí me salió listo ¿qué pasó con Isabela que me borró las candidades? no me que no se entendía entonces lo voy a hacer yo sí lo entendía si se veían bien los números por eso te felicité incluso vamos vamos revisando el de el de Alanis que ya terminó a ver chicos me ayudan mis colaboradores nueve más siete dieciocho dieciocho nueve más siete dieciocho dieciocho más dos dieciocho dieciocho muy bien pon el ocho y llevo una ocho más uno que llevo nueve nueve más cinco catorce catorce muy bien pon el cuatro y lleva uno uno más cinco seis seis más ocho catorce catorce más nueve veintitrés muy bien veintitrés pon el tres y lleva dos dos más dos cuatro cuatro más nueve trece más tres trece más tres igual a seis ¿cómo que trece más tres igual a seis? trece más tres dieciséis ahí sí pon el seis y lleva uno cuatro más uno cinco cinco más cuatro nueve nueve muy bien ya no lleva nada ocho más seis veintitrés catorce ocho más seis catorce muy bien y catorce más ocho veintidós veintidós la respuesta de Alani sí está muy correcto muy bien Alani perfecto correctísimo ya ok vamos a ir revisando Isabela por favor me llegué a terminar la 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 que la que tiene Isabela sí pero hay que esperar que Isabela termine si usted puede ir haciendo las actividades que está abajo se lo lo agradecería vamos Isabela no puedo avanzar con los amiguitos lo que lo que mandó a hacer a Isabela ya lo terminé ya ya esperemos que Isabela termine para hacer la corrección a ver mientras Isabela coloca el último número vamos sumando nosotros vamos a ver si lo que está puesto ahí es correcto a ver mis chicos cuatro cuatro más nueve cuatro más nueve y nueve trece trece más siete veinte 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 muy bien pongo el cero y llevo dos dos más ocho diez diez más dos diez más dos doce más cuatro seis muy bien pone el seis y lleva uno uno más siete ocho 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 más cuatro doce llevo uno seis muy bien pone el dos y lleva uno uno más cuatro cinco cinco más nueve catorce catorce más siete es igual a veintiuno igual a veintiuno pone el uno y lleva dos muy bien dos más ocho diez diez más seis dieciséis seis más dos dieciocho muy bien la coloca el ocho y lleva uno uno más cinco seis seis más uno siete siete más cuatro once muy bien agradezco a Lani a Isabela que han hecho perfecto a Derian también este Derian acordarte este siempre ir sumando lo que llevas puede ser que ese fue el pequeño error que cometiste por favor verifique a mí se me sale igual por favor verifique que esté correcto en su taller ¿puedo borrar? vamos borrando entonces vamos borrando ahí vamos borrando y me salí yo ya sé lo que hay que hacer abajo ok lo felicito si ya sabe mire yo he colocado aquí este información de la población de tres provincias como son Riobamba Esmeralda Ibarra provincias no son ciudades entonces con esa información que yo te he colocado ahí yo quiero que usted yo quiero que usted averigüe si yo cuánto tengo por ejemplo si yo agrupo la población de Riobamba y la población de Esmeralda cuánto tengo de habitante después voy a unir la población de Esmeralda con la de Ibarra y por último Ibarra y Riobamba en este momento van a trabajar solitos solitos en su cuaderno todos solitos en su cuaderno ¿por qué? porque yo voy a escribir las cantidades yo voy a escribir las cantidades mientras yo escribo usted va a hacerlo solito porque recuerde que debemos escribir cada uno ya que la pizarra no es para copiar es para verificar mire va a ir colocando así como yo me piden Riobamba entonces comienzo a colocar la cantidad de Riobamba siempre comenzando por las unidades si ven como voy avanzando voy a dejar el espacio este espacio significa mil ah no pero si dejo el espacio pues no me va a dejar escribir el otro bueno por esta vez no voy a dejar el espacio cinco dos y dos cada número tiene un respectivo cuadrito ahora voy a escribir la ciudad de la cantidad de habitantes de Esmeralda 180 ya silencio papito trabaje en este momento 189 1504 una vez que yo ubico voy a seleccionar a tres personitas más para que colaboren colocando la respuesta de la agrupación de la agrupación de habitantes ahora me piden Esmeralda entonces yo voy a escribir aquí 189 cada numerito va en un cuadrito cada numerito en un cuadrito mi ya terminé ya espere si ya terminó ya le voy a dar un espacio para ir verificando después con nosotros 181 si usted está en la capacidad de hacer las otras actividades que están abajo perfecto no hay problema porque igual nosotros después corregimos ya tengo la siguiente cantidad ahora voy a escribir la otra dice y barra 181 175 cada numerito en un respectivo cuadrito y ciudad de río bamba 225 conmigo ¿qué cosa es mi amorcito? que si puedo ir al baño ah vaya pero no demore mucho pero déjeme primero terminar estoy en mi taller y ahí voy ya he puesto si yo ya he puesto también todas las cantidades ya he colocado las cantidades ahora sí voy a con la información respectiva voy a seleccionar a tres personitas para que ayuden haciendo la agrupación y poder encontrar las respectivas respuestas muy bien ok a ver quienes desean colaborar levante no me diga yo levante la manito y si entre ese grupo está alguien que yo veo que muy poquito participa voy a dar preferencia a esas personitas por ejemplo le voy a miguelito tiene la mano levantada esta esta de aquí la va a hacer miguel martillo voy a poner mm esta suma de acá me va a ayudar miguel martillo voy a revisar por acá jose como no jose jose tampoco si no es que jose no parece jose castro me va a ayudar con esta respuesta que está aquí ya vamos me escuchan entrecortado no a ver emily también va a participar emily ok entonces tenemos a miguelito a jose y a emily trabajando en la pizarra digital el resto si puede ir haciendo las adiciones que están abajo lo pueden hacer o si no se quedan confirmando si su respuesta ya calma ahora vamos a esperar que los amiguitos escriban la respuesta y nosotros verificar si está correcto o no donde dice esmeralda y barra es 9 o 4 la pizarra no es para copiar es para confirmar gracias mi amor a ver esmeralda dice que es 189 504 es 9 mi amor ya 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 y barra en cambio es 181 177 y después nos dice nosotros que es para verificar exacto se supone que usted tiene la información en el taller yo lo que hice fue escribir porque quería dar esa recomendación y en matemática trabajamos en cuadritos y que cada numerito tiene un respectivo cuadrito su ubicación donde colocarlo yo ya termino la primera ya ya vamos a esperar que los que he designado terminen para luego proceder a verificar si eso está correcto y para que usted también verifique en su taller muy bien ya terminó Miguel ya está por terminar Joseph vamos confirmando si lo que hizo Miguelito Miguel Danilo está correcto vamos sumando chicos cuatro más uno cinco muy bien cuatro más cero cuatro siete más cinco doce doce pongo el dos llevo una cinco más uno seis más siete nueve quince muy bien pongo el cinco y lleva uno dos más uno diez más uno dos uno dos más uno tres y tres más ocho cuatro 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 tres más ocho once once escribe el uno y llevo uno dos más uno que llevo tres más uno cuatro 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 muy bien lo que ha hecho Miguel Danilo está correcto le vamos a colocar un vistecito entonces esto está correcto revise por favor usted en su taller si tiene esta misma respuesta se pone el listo vamos a revisar la respuesta ya vamos con Joseph cuatro más cinco nueve 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 muy bien siete más cero siete siete cinco más uno seis nueve más uno diez llevo uno uno más ocho nueve nueve más ocho diecisiete diecisiete pongo el siete y llevo uno uno más uno dos más uno tres muy bien Joseph ha hecho perfecto ahora vamos a ver que Emily si vamos a esperar ya terminó Emily perfecto vamos a revisar la suma de Emily siete no mija es cinco cinco no es que estaba viendo el número de abajo ah de Riobamba y Barra así es uno quería confirmar si era siete o uno cinco más uno seis seis muy bien siete más cuatro doce siete más cuatro once once siete los cuatro doce muy bien pongo el uno y llevo uno uno más uno dos dos más siete nueve nueve muy bien ya no llevo nada uno más cinco seis seis ocho más dos nueve llevo uno nueve uno más uno dos cuatro 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 felicitaciones a Miguelito a Jose y a Emily porque han hecho correctamente sus operaciones los invito amiguitos que revisen con lo que ustedes tienen en su taller y si está correcto pues colocarse las respectivas felicitaciones ¿puedo borrar? Usted está muy enfocado de que la pizarra para confirmar porque usted no puede andar a copiar algo y tenemos que ver la pizarra así a ver son las doce y media doce y cinco ya todavía tenemos tiempito seguir trabajando muy bien a la última hora nos toca computación ya complete las siguientes adiciones aquí usted tiene una una suma que está como incompleta si ya la hizo levante la manito para darle la opción a que usted escriba la respuesta a ver vamos viendo quien levanta la manito alguien que no haya participado Andreina no has participado Andreina ni solo ayer participó ayer entonces a ver Andreina va a ser esta de aquí Andreina ya y la que está al lado la va a ser Natalia que vi que levantó la manito Natalia Natalia va a ser la que está acá son dos sumas distintas y el problema el problema a ver quien ya tiene desarrollado el problema levante la manito para seleccionarlo que no haya Dana no has participado Dana yo quisiera a una Kiara a una Samantha ellas casi no 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 me piden participar David David tampoco David tiene problemas con el con el lápiz digital también tiene que aprender a utilizar el lápiz para que colabore con la participación Camila tampoco no participa mucho Romina tampoco Romina Camila Samantha si necesito que colaboren con participación este problema este problema que está aquí lo va a desarrollar Denise Denise va a ser el problema Andreina va a ser Anfreina le he puesto disculpa Anfreina le puse disculpe Denise va a ser el problema aquí quiero que desarrolles el problema Natalia está haciéndole aquí recuerda que tienes que ir escribiendo los números que faltan y ir desarrollando la suma el primero es de Natalia el segundo es de Andreina no es Anfreina es Andreina los otros amiguitos por favor revisar ponerse a hacer en su tallercito y luego verificamos en el Miss es que yo estoy en por el teléfono por eso no puedo escribir bien ¿quién me dice eso? Miss Anfreina Andreina Carolina Carolina Natalia Carolina ah Natalia Carolina pero trata de hacer los numeritos Natalia así se vean chuequitos pero que se entiendan no hay problema ¿sí? o no puedes trabajarlo así se te va mucho la mano ya 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 no hagas nada Natalia no hagas nada todavía no tienes sincronizado el dedito para el respectivo espacio como Denise mira Denise si ya lo tiene calculado a veces venden unos puntitos unos lapicitos digitales para estar con el celular a ver ya que Natalia no puede ¿quién me puede ayudar con la suma de Natalia? a ver manitos levantadas ¿quién me puede ayudar con la suma de Natalia? dice esos lápices que que vienen con unas tablas ajá sí con eso se puede hacer mejor sí eso es mejor porque una prima junior junior ¿me puede ayudar con el de Natalia junior? sí a ver trabaja en este junior vamos a ponerle junior junior me va a ayudar con esta suma entonces va a ayudar a descubrir cuáles son los datos que faltan y a completar con la suma ya ahí sí y ya Gracias. ¿Dónde encontraste un error? En 6 más 3. Ahí donde dice 6 más 4. En 6 más 3. Ahí está mal. Ya, ya, es que no, pues mi amor. Es que entonces, 9 más 3, ahí 6 más 4. Ya vamos a ver lo que el amigo está colocando, qué números para que le asocien bien esas respuestas. Recuerda que también tiene que ver si va llevando. Me terminé. Ya. Estoy ingresando ese teléfono. Ya, ya te voy a aceptar, espérate. Aunque todavía no me sale ingreso. Ya vamos a ver, ya. Estoy esperando que termine de hacer Denise para... ¿Qué es mi lápiz? ¿Qué es mi lápiz? Mi sabe que por acá hay una dentista en mi casa que todos los días está con parlante y se escucha la... porque yo vivo por la principal y casi por la principal hay muchos negocios y esas cosas. Entonces, pero por mi casa venden unos panos que son ricos, pero... No me hagan el negocio, no me hagan la promoción de los ricos que hacen. Debe de estar haciendo de la bulla que no la le... Muy bien, muy bien. A ver, chicos, a ver, mientras la amiguita comienza a hacer este, vamos a revisar el acertijo de suma que tenían al inicio. Y por ahí vi que algo estaba mal en una sesión. Ya, ya, vamos a revisar. Ok, a ver, vamos viendo lo que hizo Andreina. Andreina dice que si suma 7 más 2 le da 9, muy bien. 1 más 7, 8, 5 más 4, 9, 7 más 5, 12, pongo el 2, llevo 1, pongo el 2, llevo 1, 6 más 3, 9, y una que llevo 10, pongo el 0, llevo 1, muy bien. 5 más 2, 7 y una que llevo 8, muy bien el de Andreina. 6 más 3 es 10. ¿A dónde 7 más 3 es 10? O sea, 6 más 10. 6 más 3 es 9, pero llevabas 1, muy bien. Recuerda lo que llevas. Usted llevaba aquí, 7 más 5, 12, pones el 2 y llevas 1. 6 más 3, 9, más 1 que llevabas son 10. Por eso que se le da como válida la respuesta de Andreina. Muy bien, vamos a revisar ahora el trabajo de Junior. Sí, aquí usted tiene que estar pendiente de las cosas que lleva. Ya entró este Mixael, esperen un ratito que Mixael me dijo que iba. Sí, ya entré. Ah, ya, desde el otro dispositivo. Muy bien, vamos a ver ahora lo que ha hecho Junior. 3 más 5, 8, muy bien. 9 más 4, 13, perfecto. Pone el 3 y lleva 1. 8 más 1, 8 más 1 que llevo son 9. Ya, 9 más 8, no, aquí no, no es 8, mi amor. Ahí el número que te falta no es 8. 9 más 4, 13, pongo el 3 y llevo 1. Recuerda, recuerda que lleva 1. ¿Qué número sumado me dé 6? 7. 7. 7 más, ajá, ahí la respuesta no es 8. Ahí el número que le corresponde es 7. Lo voy a poner así por encima. Aquí es 7. Aquí el número es 7. 7 más 1 que llevo son 8, más 8, 16. Muy bien, pongo el 6 y llevo 1. 1 más 3, 4, más 2 son 6. Muy bien. No llevo nada. 4 más 6 son 10. Pongo el 0, llevo 1. 1 más 3, 4, 4 son 8. Muy bien, Junior. No es solo un pequeño error, pero bueno, perfecto. Ahora sí, revisen y corrijan sus actividades. Y yo sí lo tenía bien, yo sí lo tenía. Muy bien, muy bien. Yo no lo tenía, pero lo que hice yo no lo tenía. Y ahí vamos. 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 Vamos a revisar el de Denise. Dice que hay una fábrica donde se hacen 234,290 lápices azules y 117,000 425 lápices de color amarillo. Si yo uno agrupo los lápices azules y los lápices amarillos, yo quiero saber qué cantidad de lápices tengo. Entonces, vamos a sumar. 5 más 0, 5. 2 más 9. 2 más 9. 2. 2 más 9. 12. Pon el 1 y lleva 1. Muy bien. 2 más 4. 6. 6. ¿Una que llevo? 7. 7. Ya, hasta ahí vamos bien. 7 más 4. 11. 11. Pongo el 1 y llevo 1. 3 más 1. 4. 4. ¿Una que llevo? 5. 5. Muy bien, no llevo nada. 2 más 1. 6. 6. Muy bien. Aquí lo único que le faltó es contestar como niña grande ya de quinto grado. Espacio. Puede ponerlo acá abajo. Ah, el espacio también. Sí, el espacio también. Respuesta es igual a, ahí en total, ahí en total, no estaba escribiendo nada. Ahí en total, 351.715. Exacto, ahí en total, alguien quiere ingreso y no me deja escribir, 351.715, ¿qué? 715, ¿qué? Lápices. Lápices. Lápices azules. No, lápices azules no, ya son lápices azules y rojos, porque juntamos los dos colores. Entonces son lápices nomás. Muy bien, pueden ir verificando si está, si ya lo tiene bien hecho todo. Ok, vamos revisando qué tenemos a continuación. Voy a retirar esto. Muy bien. Vamos ahora con las sustracciones. Me voy a ir desde la diapositiva. Vamos a trabajarlo. ¿Por qué Adrián tiene la cámara apagada? Y también Emily Caibor. Sí, ¿por qué apagan las cámaras? Adrián, enciende cámaras. No sé por qué te encanta tener apagada la cámara. Muchas gracias, Josecito, también. Yo, José Ignacio, le dije, José Ignacio, te vas a poner un candadito y he estado juiciosito. Me he dejado trabajar a los amiguitos. Gracias, José Ignacio, por escuchar esas recomendaciones. De seguro Adrián apaga la cámara porque está usando la cámara. ¿Sabe que se quiere salir el día de acá? Sí, usted también me dijo que me ponga un candadito en la boca. Sí, es que sí, como yo les decía, yo sí necesito que ustedes me den un espacio. Son amiguitos muy participativos, pero yo necesito que otros también participen igual que ustedes. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver lo que son las sustracciones el día de hoy. Se quiere ir al baño. Ya. Vaya a perder tiempo. Yo les digo que eso es ir a perder el tiempo porque tienen tanto tiempo para ir al baño y esperan entrar a clases para en ese momento ir otra vez al baño. Yo en mi receta lo que hago es desayunar o algunas veces no y como mi lunch y ahí me lavo las manos y voy al baño y me conecto. Y ya tienen que ir acostumbrando al estomaguito a tener, no, no es normal ir a cada rato, al estómago se lo educa. Al estómago se lo educa. Al menos que usted tenga un problema estomacal que ahí no puede contener, es distinto, pero uno sí le educa al cuerpo en que tener horas específicas para ir al baño. Bueno, mis amores, ya los estuve deteniendo un ratito porque no tenía abierto el powerpoint. ¿Sabes que yo casi no hago, no, es que yo tengo controlado, cuando quiero ir al baño voy al baño y ahí espero unos ratitos más. A ver, mis amores, todo esto ya hemos trabajado, ya hicimos esta suma, ya hicimos estos problemas, ya resolvimos la cantidad de habitantes, ya también descubrimos cuántos lápices van. Hoy vamos a trabajar parte de lo que son las sustracciones. Cuando hablamos de la palabra sustraer nos referimos a restar, a quitar. Dice, el sistema integrado de la metrovía de Guayaquil, según las estadísticas, es utilizado por 180 mil pasajeros en un día, yo sí creo, para que vayan todos aplastados. El sábado lo utilizan alrededor de 120 mil usuarios. Yo quiero saber la diferencia de pasajeros que hay, dice, la diferencia de pasajeros que viajan en un viernes y lo que viajan en un sábado. ¿Cuál es la operación que yo debo? ¡Suma, suma! Yo no quiero saber cuántos viajaron entre sábado y viernes. Vamos a restar, sí. Vamos a restar. Siempre la cantidad mayor se escribe primero. Vamos a restar 180 mil, que son las personas que viajan los viernes, menos 120 mil, que son las personas que hacen uso de la metrovía los sábados. Y vamos a restar. A cero, espere, a cero. Disculpen si no utilicé los cuadritos que corresponden. Si ustedes se utilizan cada número en un cuadrito. Lo que pasa es que quiero terminar esta resta de modelo para que puedan hacer la tarea tranquilamente. A cero, ¿le quito cero? ¡Cero! A cero, ¿le resto cero? ¡Cero! A cero, ¿le resto cero? ¡Cero! A cero, ¿le resto cero? ¡Cero! ¡Cero! Ahora sí, esperen un ratito, que en lugar de ponerle espacio. Ahora sí, a ocho, ¿le quito dos? ¡Seis! ¡Seis! Muy bien. A ocho, ¿le quito dos? ¡Son seis! Y a uno, ¿le quito uno? ¡Cero! ¡Cero! ¿Cuántas personas... ¿Cuál es la diferencia de personas que bajan entre el viernes y el sábado? ¡60 mil! ¡60 mil personas! Muy bien. ¿Qué te ponemos? ¡60 mil! ¿Qué te ponemos la diferencia entre viernes y el sábado? Oigan, aquí estamos buscando una diferencia y justamente el resultado de la resta se le llama diferencia. Ah, es que eso es un buen detalle que consideraste en este momento. Es importante conocer los términos de las operaciones porque con eso también te ayuda a identificar cuál es la problemática. Entonces, como ahí dice diferencia, entonces en el momento que usted ve la palabra diferencia, usted sabe que va a ser una suma. Si usted ve que en el problema le plantean cuál es el producto, usted sabe que la palabra producto la utiliza en una multiplicación y usted tendría que desarrollarlo como multiplicación. Si usted en el problema le preguntan cuál es el cociente, usted inmediatamente sabe que un elemento de la división es el cociente, entonces usted sabe que va a dividir. Eso también son muy... Muchas gracias a palabras asertivas que utilizaste, José Ignacio. Bueno, mis amores, con esto me despido para que ustedes ya después vayan conectándose a la siguiente clase. Mañana continuaremos. Recuerde que tiene asignación de geometría, tiene asignación de lengua y tiene asignación de álgebra en Live Workshop. Chao, mis chicos, se los queremos. Chao, nos vemos mañana. Chao, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.